Música Para cerrar las actividades en el marco de la Jornada sobre Discapacidad y Accesibilidad Universal celebrada en el Salón de Actos del Campus Universitario, ha sido presentado un tema musical inclusivo, se ha anunciado el fallo del primer concurso de cuentos breves y se han entregado los distintivos de establecimiento accesible de la cuarta edición del Proyecto DEA. Una vez que han culminado las ponencias programadas como parte de la actividad, ha sido el turno de Laura Ramírez Aguilera y de María Núñez Gómez, estudiantes del Grado en Educación Social, de presentar ante el auditorio su tema inclusivo, Tu Lugar, para luego unirse a Ismael Alí Vázquez, también alumno, para interpretar Color Esperanza de Diego Torres. Acto seguido, se ha anunciado el fallo del primer concurso de cuentos breves Yo Cuento, Cuenta Conmigo, en sus tres categorías. En la categoría de 6 a 12 años, el primer lugar ha sido para María Payero Rodríguez y el segundo lugar para Eliu Segovia Pino. En la categoría de 13 a 18 años, la ganadora del primer lugar ha sido Clara Fernández Gregor y el segundo lugar para Francisco Javier Figueroa Sánchez. En la categoría de 19 años y más, el primer lugar se lo ha llevado Elena Torres Castro y el segundo lugar Raquel García Cedeño. También han sido entregados reconocimientos a los ganadores del tercer y cuarto lugar de cada una de las categorías. La actividad ha cerrado con un agalevento en la que se ha hecho entrega de los distintivos de establecimiento accesible de la cuarta edición del proyecto DEA. Gracias. 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 Gracias.